Bueno, desde luego lo normal no es eso, lo normal y lo habitual. Ustedes han presentado las mociones que digan cuál es la situación caótica y grave que se está viviendo por la parte de la empresa. Ustedes han presentado la moción, ustedes tendrán que exponer cuál es el motivo de esa moción y por qué la presentan. O sea, de nuevo, el gobierno tiene que dar explicaciones sino en virtud de la moción que han presentado ustedes. No hagamos de lo lógico una incoherencia, es decir, los grupos políticos han presentado una moción porque entienden, y ese es el punto que pone usted, firma por ustedes, que hay una situación grave y caótica. Entonces el grupo de gobierno quiere escuchar cuál es esa situación grave y caótica que no percibe el gobierno y como la percibe, ustedes han presentado la moción, tendrán que defender la moción como en toda España. Así que cualquier grupo político, adelante. Entonces, quería que llegara hasta ahí. Usted, después de su palabra, que es el A. Me resuelve un análisis con que usted entiende que el servicio está bien, ¿no? O sea, que no hay ningún problema, que el servicio funciona. Y claro, ese es el... He dicho, vamos a ver, los reciclos andavaridos. No he dicho ni que el servicio esté bien, ni que sea perfecto, ni que funcione. He dicho que ustedes han presentado una moción, por lo que estamos sentados 25 personas aquí. Y queremos saber los argumentos para usted firmar. Cuando firma, después tendrá que responsabilizarse de lo que firmó, diga usted y explique cuál es la situación con la que usted presenta en la moción y que entienden ustedes que hay una situación grave. Simplemente las pone y ya está. En cualquier situación que estemos viviendo en un servicio esencial, me imagino que el gobierno tendrá que dar una serie de explicaciones. Usted entiende que no, y somos la oposición, en este caso yo como grupo socialista, sí voy a dar un punto de vista que tengo y creo que manifiestamente claro. La realidad es que ustedes hacen un trasvase concesionaria de una a otra sin un mínimo de garantía. Es lo que se palpa con la desorganización tan grande que está viviendo el servicio. Yo me gustaría, digamos, poner unos datos sobre la mesa. La nueva concesionaria, la información que se nos pone a disposición, es que tiene ocho camiones, ocho camiones prestados, entre prestados o alquilados, o prestados y alquilados. Tres furgonetas que no están mínimamente habilitadas para prestar el servicio. Una de ellas con un motor y un depósito de agua amarrado con una cuerda. Y dos o tres barredoras que hace aproximadamente 15 o 20 días que llegaron al servicio. Bien, los carros de barrendero, dentro de esa normalidad que ustedes creen que están viviendo, los carros de barrendero, pues hasta hace dos o tres semanas, pues estaban utilizando las bolsas plásticas, cajas de cartón. Eso sí, tenían que esperar a los barrenderos a cabir en un supermercado a las ocho de la mañana para que les prestara una caja de cartón. Y también se veían cómo operaban los barrenderos con carros de Mercadona y Super Trevor. Yo quiero aprovechar el pleno para que, si el gobierno lo tiene bien, pues envíe una carta de agradecimiento tanto a los supermercados de Mercadona como Hiper Trevor, que no sé si conscientes o inconscientemente prestaron o dejaron utilizar sus carros de compra para que los operarios del servicio municipal pues prestaran el servicio en nuestro municipio. También es obvio que, bueno, la nave central, donde se almacena, digamos, y se concentra el personal, se almacena el parque móvil y se atiende y se concentra el personal, pues las condiciones higiénico-sanitarias pues dejaban bastante que desear. Y así era de todo tipo. Los servicios que se prestan, difícilmente se puede prestar un servicio, y eso consta en el pliego de condiciones, de fregado de contenedores, evidentemente difícilmente se puede prestar un servicio porque no hay material, digamos, especial para el mismo de fregado de calle. Y el mantenimiento en caso de retura de alguna papelera, pues tampoco se puede prestar. Entendemos que es una situación anormal, una situación anormal, que no sabemos por qué se llega a dicha situación y eso se manifiesta cuando la policía local ha tenido que intervenir, sobre todo en el tema de las furgonetas, por cuestiones sanitarias y de seguridad vial. Y lo más, yo creo que lo más importante y lo más que, digamos, el motivo, que no le encuentro explicación, porque dentro de una lógica aplastante es, por ejemplo, que no había dentro del grupo municipal, del gobierno municipal o de técnico o de algunos asesores y asesoras, todos, todo ese equipo, unos que gobiernan directamente y otros que asesoran a los gobernantes que se ocuparan del trasvase de una concesionaria a otra, me refiero, de saber si estaban mínimamente preparados para hacer ese trasvase. Yo lo que creo que, digamos, que ha faltado rigor, bajo mi punto de vista, ha faltado rigor, porque si era comenzar ese servicio en esas condiciones, yo creo que se podía haber buscado una fórmula alternativa. Ese es el punto de vista del grupo municipal y esperamos también, si habla otro cualquiera de la oposición, o si no, que el gobierno dé las explicaciones correspondientes a la situación que se está viviendo. Bien, vamos a ver, Esteban. Buenos días. Yo no quiero ser conciencia de nadie, ni mucho menos, pero pienso que aquí el gran problema está cuando se hacen los pliegos y no se le exige a las empresas que van a apretar ese servicio que tengan todos sus medios, todos sus medios para el primer día que el que entra en vigor tenga la suficiente, ya no digo el 100%, que se debería, pero que tenga el 100% de sus medios para apretar el servicio de la mejor manera posible, porque si no, estamos haciendo las cosas al revés. Una empresa que no tenga capacidad económica para tener todos sus medios antes o en ese mismo día que empiece el servicio, pues eso hay que vigilar. Yo pienso que ese es el gran problema que tenemos y creo que nos pasa en algunos que otros contratos. Se deben tener los medios suficientes para empezar a apretar el servicio con todas las garantías legales. Muy bien, gracias, Esteban. Don Manuel Barrio. Sí, yo creo que el Gobierno, yo creo que no teníamos que haber firmado nosotros la moción, sino antes de esto, en que la situación que había y se había producido, el Gobierno, que tiene una mayoría absoluta, es la que debería haber planteado este pleno, haber dado una explicación, no solamente a los concejales, sino al municipio en general, ante la situación de caos, porque cuando a mí me dicen de normalidad, que normalidad sea que una empresa llegue aquí, que no tenga camiones, que no tenga carros de basura, que no tenga ropa para los trabajadores, y que no tenga nada de nada, y que encima vaya a una nave en suelo rústico, totalmente, sin medios de ninguna clase, y que no se haya dicho por esta corporación, me refiero, del Gobierno, que haya dicho, oiga, ¿se puede o no se puede abrir ahí? Sabe usted perfectamente que después de estar ahí, ha venido de medio ambiente a paralizar obras ahí, porque se están haciendo obras de noche, haciendo obras a unas horas determinadas, y poniendo tractores y demás. Yo, si usted esto lo ven como normalidad, yo desde luego no lo entiendo, pero, insisto, eran ustedes los que tenían que haber dicho ante esta situación, y de las que han dicho los diferentes compañeros, y me imagino que ustedes también se sumarán a ella, porque además lo reconoce, porque fíjese usted desde cuando se comienza la fiesta, la fiesta se comienza desde que se adjudica a esta empresa, y antes de que empiece a funcionar, se le baja un 6,5%, y de ello se dice un 6,5% a la empresa, y que el 5% de ese 6,5% sería para rebajárselo a el personal. Desde ahí empiezan, que yo no sé si se cumplía o no se cumplía, con el pliego de condiciones que todavía no había empezado a funcionar. El resto lo saben ustedes, porque me imagino que lo han vivido con la policía, con denuncias, y así sucesivamente. Y luego la situación, el sitio que está, la molestia a los vecinos, luego el trato y la forma que se le ha dado al personal a los trabajadores de esa empresa, tirados totalmente por las noches, eso lo saben ustedes perfectamente, así que yo creo que ustedes eran los que tenían que, sin necesidad de nosotros haber pedido este pleno, haber explicado a la corporación primero y a los ciudadanos en su conjunto después. Porque con esto, o antes o después, los vecinos siguen pagando lo mismo. Esto no se le va a descontar del recibo de la basura a nadie. Antonio. Sí, vamos a ver, buenos días a todos. Yo pienso que, al margen de todos esos comentarios que han hecho, que bueno, que pueden tener más o menos fundamento, hay que colocarlo en el contexto adecuado, les faltó decir cuál es la motivación fundamental. Y la motivación fundamental es que estamos en pre-campaña política. O sea, esa es la motivación fundamental por la que ustedes presentan esta moción y presentan esta. Es decir, porque la situación es, es decir, los análisis se pueden hacer en un punto determinado del tiempo y en ese momento se hace ese análisis. Pero también tenemos que ver, antes de las condiciones en las que tienen que empezar y que pueden ser más o menos lógicas, tenemos que hablar del punto de partida. O sea, y hablar del punto de partida es hablar en qué situación, en qué situación estaba el municipio y ha estado meses atrás y hemos estado sufriendo huelgas y hemos estado con muchos problemas donde la empresa que estaba prestando el servicio sí que no tenía camiones porque estaban rotos, sí que no tenían guantes, no tenían ropa y no tenían las condiciones mínimas para recoger la basura y limpiar las calles. Esa es la situación de partida. Ante esa situación de partida y ante otro punto que es que se firma el contrato en noviembre y evidentemente cualquier empresa cuando firma el contrato y una maquinaria de estas características necesita un tiempo necesita un tiempo para poder llevar a cabo o digamos contratar toda la maquinaria necesaria y ese tiempo ustedes conocen porque la gran mayoría pues saben contratar con fábrica para que esos vehículos se pongan a disposición pues lleva un tiempo determinado. Entonces ellos presentan, o sea la empresa presenta un plan de puesta en marcha donde nosotros le exigimos, es decir, que se pueden ir incorporando servicios de manera progresiva así el técnico pues lo informó de manera favorable porque este pliego sí que tiene todo un recorrido de distintos servicios y tiene los servicios distribuidos con lo cual facturarán los servicios que se prestan o sea hay servicios que ahora mismo todavía no se están prestando que son importantes pero que no se consideran básicos y por lo tanto no se están facturando y teniendo en cuenta esos puntos de partida esos puntos de partida y por qué se produce o sea dónde viene realmente la incidencia y es por una situación anormal y es la desaparición esa de contenedores que se produjo, cómo se produjo, fue lo que sí creó unos días de una cierta problemática de una cierta desorden pero pasados esos días y además ese desorden que se creó entendemos y si ustedes son honestos también lo entienden que no se parecen a todo el nerviosismo que hemos estado viviendo todos estos meses atrás que evidentemente el municipio de Arona necesita, quiere y va a tener un servicio de primer nivel, lo va a tener porque nosotros somos los primeros es decir, tanto desde lo que es la institución y la corporación son los primeros que lo va a exigir pero evidentemente tienen que reconocer que el servicio ha ido mejorando de manera progresiva que es lo que realmente se pretende y al día de hoy, a día de hoy, el servicio que se está prestando dista bastante del que se estaba prestando hace dos meses y medio, tres meses gracias a todos por su atención Gracias.